Un posible ajuste al salario mínimo de los trabajadores sería contraproducente para la estabilidad de las empresas, explica el experto en seguridad social Manuel Ruiz, alega que atenta contra el empleo formal. Esto va a causar de que las empresas, como el año pasado, pierden nuevamente su equilibrio financiero y hace que, o algunas empresas cierran, si son de muy pequeña capacidad económica, cierran sus operaciones y en el peor de los casos, las empresas que tienen solidez financiera, entonces hace que despidan trabajadores porque efectivamente las empresas, digamos, cuando hay un incremento de la tasa de cotización, se incrementa el producto o el servicio que están produciendo y entonces de esta manera muchos trabajadores pierden su empleo. De tal manera que, si efectivamente se diera ese incremento del 4% o lo que sea, efectivamente va a impactar en el seguro social porque va a incrementar más el trabajo informal. En este momento ya anden el 80% del trabajo informal y el 20% del trabajo formal. Indica que si el aumento de los costos de las empresas provoca despidos, también el Instituto de Seguridad Social podría verse en aprietos para pagar incluso las pensiones de los actuales jubilados. Si ahorita, en este momento, se incrementa el salario mínimo, lo que hace es más impacto financiero al seguro social que hace que ya no va a poder seguir pagando las pensiones. El INE necesita aproximadamente 50 millones de dólares mensuales para pagar las prestaciones. 50 millones de dólares mensuales. Hay incremento del salario mínimo, hay menos trabajadores porque el empleador se va a ver obligado a correr. Esto va a poner en agonía, va a poner más en agonía al seguro social porque esto no es un remedio para resolver el problema de ninguna manera. Marcos Medina, Noticias 12.